Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. El nombre de los municipios no cambiará ya que continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones de siempre. Vamos a reducir esta asamblea a 60 diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. Mi tercer y último anuncio, el más importante de los tres que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Durante el discurso de cuatro años de gobierno del presidente Nayib Bukele, el mandatario hizo tres importantes anuncios al pueblo salvadoreño. Quédate y mira el video hasta el final. Aquí en mis manos, la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. ¡Aquí! 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 162 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etc., etc., etc. Solo tendremos 44 alcaldes con su respectivo consejo municipal. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño, de apenas 21 mil kilómetros cuadrados, tengamos 262 municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, no queda un centavo para obras. A eso sumémosle que muchos alcaldes solo se dedican a robar. O a ver qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente. Y por otro lado, algunos alcaldes asombrados, que quieren trabajar y que quieren hacer mejores obras, porque los hay, no la mayoría, pero los hay. No reciben tanto dinero como otros municipios, con más negocios, con más servicios y por lo tanto tienen una menor cantidad de impuestos o de presupuesto. Pero quiero dejar claro algunos puntos. Con la reducción de alcaldías y municipios, no van a desaparecer las identidades de los municipios. Esas van a continuar convertidas en distritos. Tampoco desaparecerán las oficinas, que todo el mundo conoce, que actualmente hay en cada municipio. Seguirán ahí, no tendrán que ir más lejos a hacer un trámite. Lo harán en el mismo lugar donde siempre lo han hecho. Las tasas municipales continuarán siendo las mismas en cada distrito, sin incrementos, por decreto. Tampoco, este decreto legislativo que estamos proponiendo, tampoco despide a los empleados municipales. Los que se van, son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará, ya que continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus mismas fiestas y tradiciones de siempre. Ahora bien, esta decisión sí nos va a permitir varias cosas. Reducir la carga presupuestaria que implica mantener 262 alcaldes con sus concejales, suplentes, síndicos, secretarios, asesores, tesoreros, directores, gerentes jurídicos, jefes de prensa, financieros, etc. Hacer una distribución más equitativa de los impuestos y que los municipios pobres puedan recibir más y al pasar a formar parte de otro conglomerado de municipios con mejores ingresos. Realizar grandes obras que puedan beneficiar a varios municipios desde las alcaldías, que ahora no pueden hacerse por burocracia o por leguleyadas. Mayor uso de los fondos públicos en obras y no en planillas. Todos saben que El Salvador es un país pequeño y que la forma actual es inviable. La forma que ha sido administrado localmente es totalmente inviable. Es algo que debió haberse cambiado hace mucho tiempo y no se hizo. ¿Por qué? Porque no harían nada jamás que volteara a sus financiistas o para el reparto de plazas. Pero ahora, sí. Ahora se hacen las cosas con valentía y con liderazgo. El segundo anuncio que les traigo es, ustedes tendrán que votarlo, por supuesto, es una propuesta, pero que pase, para reducir este órgano a 60 diputados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nadie! 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 Vamos a reducir esta asamblea a 60 diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. Se fijaron como no se levantaron los de la esquina. Esta asamblea tenía 60 diputados. No es un número antojadizo que nos hemos inventado o que se nos ocurrió en el gobierno. Esta asamblea tenía 60 diputados. Pero ARENA y el FMLN en esa farsa que hicieron llamada Acuerdos de Paz, financiada además por todos los organismos internacionales, como el gran logro del país, cuando todos los salvadoreños saben que solo nos costó sangre y su desarrollo. Pero ARENA y el FMLN en esa farsa que firmaron, en su momento añadieron 24 diputados más a la Asamblea Legislativa para asegurar a los curules de sus amigos sin perder los otros curules. Mantener todos los salarios y sus privilegios y dejando entrar a la mesa del FMLN, que fue lo único que se cumplió de los Acuerdos de Paz. Darles a ellos su tajada del pastel. Ese incremento de los diputados incluso fue declarado inconstitucional por una pasada Sala de lo Constitucional. ¿Y qué hicieron los diputados? No les importó. Cambiaron la ley y quitaron la plancha nacional. Y lo que hicieron fue incrementar los diputados por departamento para mantener siempre los 84 diputados que salían del partido. Ahora, venimos a corregir esta plana. Ambas propuestas, y espero que así sea, deberían estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales del 2024. Así como la delincuencia, la corrupción afecta todas las áreas de la vida. Un país no puede funcionar si hay corrupción. No nos deja invertir en soluciones y proyectos para la gente, y mucho menos en grandes obras que nos permitan crecer más rápido y frenar el letargo del subdesarrollo en el que nos mantuvieron. Pero la corrupción también es un problema, no solo por lo que los funcionarios roban, sino porque se necesita tiempo para hacerlo. En este país, los corruptos pasan pensando todo el tiempo en cómo hacer para sacar más dinero de las arcas del Estado. Y no gobiernan. Están gobernando, pero no gobiernan. Y si no, regresen al pasado y vean lo que se hizo en los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y ojo, para que existe el funcionario corrupto, generalmente también hay un empresario corruptor. Este, en la mayoría de los casos, tiene una tajada más grande incluso que el funcionario. Paga un millón para robar 10 millones. Así que, mi tercer y último anuncio, el más importante de los tres que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. ¡Gracias! 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 Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos sin titubear en ningún momento así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco vengan de donde vengan gracias